Paz y bien queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a cada uno. Escuchemos a Dios en este martes del Tiempo Ordinario, 4 de julio de 2023. Hoy escuchamos en el Evangelio el episodio donde los discípulos van en una barca y de pronto se levanta una fuerte tempestad y las olas casi cubrían la barca. Pero Jesús dormía, entonces lo despertaron diciéndole, Señor sálvanos que perecemos. Jesús le respondió, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? En nuestra vida hay situaciones que nos turban, nos quitan la paz, pero son esos los momentos donde debemos poner en práctica lo que hemos aprendido. Es ahí donde debemos afianzarnos en la fe para no temer y enfrentar lo que se presenta. El reclamo de Jesús, ¿por qué tienen miedo? parece decirnos esto mismo, Te he dado la fe. La fe no resuelve los problemas como por arte de magia. La fe hace que veamos los problemas de otra manera, en su dimensión original, y nos hace ver que Dios está presente y que nosotros somos hombres y mujeres de fe, que si bien tenemos los problemas, no dejamos que el miedo nos domine. En el Evangelio Jesús calma la tormenta y los discípulos se preguntan, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Es un milagro que nos enseña que el mal no puede destruirnos, que debemos tener la confianza en que nada puede arrancarnos de nuestra fe, de creer en los valores del reino, nada puede matar nuestra esperanza. Aunque el mundo se nos venga encima, la fe nos hace ver que el amor, la caridad, sigue siendo la mejor respuesta, que Dios no nos abandonará si optamos por él, si decidimos permanecer firmes, aunque esto nos traiga consecuencias que puedan dañarnos. Recordemos que muchos hombres y mujeres, a lo largo de la historia, han ido en encuentro a la muerte por permanecer firmes en su fe, en su opción por Cristo, porque sabían que valía la pena servir y amar a Dios hasta el final, y que nada podía robarles la libertad conquistada, ni siquiera la muerte. Preguntémonos, ¿a qué tenemos miedo? ¿A cuáles dificultades? E iluminémosla con la fe, que nos hará ver que sí hay una tormenta, pero que ésta no puede derribarnos, ni robarnos la vida eterna en nosotros, que ya poseemos. El Señor, el fuerte, está siempre con nosotros. Paz y bien, que Dios te bendiga.